Pueblo que me escucha. A mí me parece indignante que nos hagan esperar para entregarnos el dinero, para empezar a reconstruir. Oye, eso se puede reciclar. We need help and we need it now. Tenemos un montón de trabajo. Por la basura de tus lados. Es peor ignominia. Nosotros como comunidad, nos vamos a levantar. Yeah! ¿A cuántos de ustedes les interesa hacer dinero vendiendo brown? Esos brownies tienen un ingrediente secreto. ¡Hierbabuena! Vengo a proponerles un negocio. Esos son... Nice! ¿Quién quiere brownies? Yo! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Nos vamos a convertir en narcotraficantes. Yo, ¡IP! Gracias por ver el video.